Música Canoero, 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 barrio arriba por el ancho paralá Acortando pescadores con historias y algunos bultos que en las islas dejarás Canoero, otro día que comienza desde Melba hasta la eternidad Cornalero, patrón de tu salario, no hay creciente que te pueda destronar Canoero, 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 rey sin corona de la tierra literal Tus ojos van captando mil mensajes, que así aromas y ceibos al pasar Canoero, las islas te respetan, corazón de lluvia y temporal Tus hijos son estirpes de esta tierra, hermosa, fascinante y ancestral Tus ojos son lanzas de horizonte, sudor bajo el sol de algún timón Llevas apretada entre las manos, la tibia esperanza del amor La tarde acaricia tu espalda, la luna te saluda una vez más El fruto del jornal va terminando, cantando una canción de libertad Cad��, la luna te saluda una vez más Canoero, 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 en aquel muelle, ahí te esperará. Aquella que constante teje sueños, callada y firme, tus labios besará. Tus hijos amarrarán la barca, ay, tapombero, pronto llegará. Silbando una canción a medianoche, que el canoero mañana cantará. Tus ojos son lanza de horizonte, sudor bajo el sol de algún timón. Y llevas apretada ante las manos, la tibia esperanza del amor. La tarde acaricia tu espalda, la luna te saluda una vez más. El fruto del jornal va terminando, cantando una canción de libertad. El fruto del jornal va terminando, cantando una canción de libertad. El fruto del jornal va terminando, cantando una canción de libertad. El fruto del jornal va terminando, cantando una canción de libertad.